Hija de Silvia Pinal, rechaza las disculpas de Adela Micha Como recordarán, hace un corto tiempo se reveló un video donde Adela se refiere a la actriz de manera bastante irrespetuosa, al punto de mencionar que pronto ya se iba a morir, por lo que tras esto no tuvo otra que pedir disculpas. El canal de YouTube de Ana María Alvarado compartió que Adela se quiso disculpar con Alejandra Guzmán, enviando hasta un obsequio, el cual no fue aceptado de ninguna manera aun a pesar de que en el pasado compartieron una gran amistad, donde Guzmán mencionó que Micha era la única y la mejor periodista, y tal parece ser que ya no será así. Por nuestro lado creemos que Adela verdaderamente no lo siente, sino que lo hace para tratar de evitar que la gente la observe con malos ojos. Cuéntanos, si tu estuvieras en el lugar de Alejandra, ¿la perdonarías? Haznoslo saber en los comentarios, además no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!